Warning, este vídeo puede contener trazas de fruta y spoilers. Si usted no ha visto y quiere ver una o más de las pelis que voy a citar a continuación, le recomendamos que primero vea esa peli o esas pelis y después vuelva a nuestro vídeo. También debo añadir que se trata de mi opinión personal y si la suya no es igual, usted no tiene por qué enfadarse. Gracias de antemano por no matarme. Shrek, Cómo entrenar a tu dragón, El origen de los guardianes, Megamind y Kung Fu Panda. Ah, lo siento Shrek, ¿creísteis que la ruta hacia el dragón? No, no, esa no. La cosa es que DreamWorks es una gran compañía que nos ha dado grandes películas como estas. Películas que han marcado la infancia de muchos y siguen marcando la de muchos otros. Pero la gran pregunta es, ¿cuál de ellas es la mejor? Es lo que hemos venido a averiguar a... La mejor peli de DreamWorks, donde las 5 mejores, en mi opinión, se enfrentarán en 10 pruebas para alzarse con la victoria. Así que dejemos de tocaros los huevecillos a todos y empecemos con el episodio de hoy. Legado. Creo que está clarísimo quién va a ganar esto, o sea, Shrek es Shrek. O sea, la película original tiene 3 secuelas y creo que están planeando otra más después de llamar a la última Shrek Felices para Siempre. Y luego están los cortos, Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party, Shrek 4D, Far Far Away Idol, Shrek The Holes, Scared Shrekless, Donkeys Caroling Christmas Tacular, Thriller Night y The Pig Who Cried Werewolf. Ocho. Ocho putos cortos. Y todo eso es sin contar la peli del gato con botas. Shrek se dobló a la euskera, por el amor de mi polla, casi nada se dobla a la euskera y menos que se va a doblar a partir de ahora. Es la peli más famosa de Dreamworks y la razón por la que la voz de doblaje de José Mota es conocida como Asno de Shrek. La peli de animación que más dinero ha recaudado en la historia de Dreamworks es Shrek 2. Y si aún no estáis convencidos de que Shrek tiene esta en el bote, escuchad esto. Está claro. Shrek is love, Shrek is life. Kung Fu Panda también es una franquicia jodidamente potente, pero no está ni cerca de Shrek. O sea, no está en el mismo pueblo, no está en la misma provincia, no está en el mismo país, no está en el mismo puto supercúmulo de galaxias. Aún así, dos secuelas y una serie con una animación pésima no está nada mal. Y eso sin contar los tres cortos. Los secretos de los cinco furiosos, el festival de invierno y los secretos de los maestros. Para que quede claro, no estoy diciendo que haya visto todo esto. En fin, que hay un montón de peluches, figuras de acción, Funko Pops o como coño se diga esa mierda basados en Kung Fu Panda. Y seamos sinceres, si nunca has salido del cine queriendo aprender Kung Fu y en especial la llave Bushi de dedo, ¿qué mierda de infancia has tenido? Cómo entrenar a tu dragón, también conocido como Hetetit, tiene una sola secuela y acabo de enterarme de que otra más de camino, la familia crece. Además de una serie y uno, dos, tres, cuatro cortos. Voy a empezar a pasar de decir los nombres de todos. Justo ahora que probablemente ya no hay más cortos que deba mencionar. En fin, la cosa es que aparte de todo esto, cuando Hippo dejó de mojar calzoncillos propios para empezar a mojar bragas ajenas, le incluyeron en el Big Four. Ya sabéis, ese grupo creado por fans con cuatro de los mejores protagonistas más recientes de Disney y Dreamworks. Que incluye a Hippo, Mérida, Rapunzel y Jack Frost. Otro gigantesco mojador de bragas ajenas y protagonista del origen de los guardianes o Rodg. A pesar de lo cual, no hay secuelas, no hay cortos, no hay series, no hay nada. Y mira que estoy viendo que a Dreamworks le gusta sacar jugo a las cosas que les han salido bien. Mirad a los anteriores, o sea, les están ordeñando cual a Aliens de la isla de Luke Skywalker, pero a este, nah. Y es que gustó al público, pero al parecer no tanto como debería. Eso es también lo que pasó con Megamind, que junto a la ruta hacia el dorado y el príncipe de Egipto, domina el top tres pelis más infravaloradas de Dreamworks. Una vez más, sin secuelas, sin cortos, sin serie, sin nada. Y es una pena porque Megamind es una gran peli, pero aquí no voy a poder darle una buena puntuación. Último episodio y no encuentro la tabla de puntuaciones. ¡Wiii! Vale, ya sabéis, el primero se lleva 10 puntos, el segundo 7, el tercero 5, el último 1. Aquí está, vale, ya está, la he encontrado. Ya, bien. Podré hacer las sumas adecuadamente. No os preocupéis, que estabais ahí con el culo estrecho, hombre, ya está, tranquiles, relax. Bueno, vamos a ello. El punto solitario es para Megamind. El 3, que se ha quedado sin nombre para siempre, es para el origen de los guardianes. Y están en el orden en el que han salido, pero al revés. Le doy el aprobado a cómo entrenar a tu dragón. Y el segundón de hoy es... Como si no se lo hubiera spoileado. Kung Fu Panda. Con lo que el legado ganador es el de Shrek. Pero aún no hemos terminado. Vamos a ir anunciando poco a poco la puntuación general. Primero lo tristemente obvio. En el último puesto, con 33 puntos, tenemos el origen de los guardianes. A exactamente una victoria de distancia, es decir, con 43 puntos, está Megamind en el cuarto puesto. En el tercer puesto, con 54 puntos, tenemos cómo entrenar a tu dragón. Y el segundón eterno, con 65 puntos, es... A veces no respiro antes y entonces pretendía mantener ese tamborileo un rato más, ¿sabéis? Entonces, pero no he podido, porque no he respirado antes lo suficiente y entonces no ha podido ser Kung Fu Panda. Por lo que con 66 puntos, solo uno por encima de Kung Fu Panda, el ganador de la mejor peli de Dreamworks es... Es Shrek. Mira, tiene gracia. El primer puesto es justo el doble del último y son los dos Capicúa. Tiene gracia. En fin, este ha sido el último episodio. No solo de esta serie en concreto, sino de toda esta saga en general. A lo mejor, si os apetece a vosotros y si me apetece a mí, algún día, tal vez, en el futuro, tal vez, puede ser, es posible, existe la posibilidad de que vuelva con el mejor musical de Disney. Pero ahora mismo no me apetece. Ahora mismo, ahora mismo quiero hacer otro par de cositas con el canal. El segundo viernes del mes que viene, IKJ9 de febrero, subiré un vídeo que será un ejemplo de una de las ideas que tengo. A ver qué os parece. Hasta entonces, vida larga y próspera. La friki batalla de hoy es un clásico contra otro clásico. El ganador de la mejor peli de Disney contra el ganador de la mejor peli de Dreamworks. Toy Story contra Shrek. Compartid el vídeo para Toy Story y ponedlo en vuestros favoritos para Shrek. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.